¡El federal está! ¡El federal está! Principalmente la desidia por parte de la atención de los tres estamentos de Estado, perdón, en función de que, si bien los fuegos nunca terminaron, en dos años consecutivos, alrededor del Delta hubo fuegos durante estos dos años, hace más o menos del 23, 24 que estos fuegos visibles, otra vez, en el balcón de nuestra ciudad, están sucediendo y la emergencia IGN a nivel nacional recién aparece ayer y hoy ya tenemos que sufrir pérdidas, por ejemplo, de casa de isleños con las denuncias pertinentes de las organizaciones socioambientales, de los mismos vecinos, entonces realmente es indignante y en un contexto en donde se aclama por la salud, por el cuidado del otro y de los afectos y todo lo demás, realmente es como un mensaje que aúna la llena de tristeza, porque si vamos a hablar de salud, hoy mismo, todos estos días, estamos respirando ese humo que además trae con el humo la tristeza de saber que están matando nuestro ambiente. Claramente hay una complicidad política del gobierno nacional, incluso el ministro Juan Cabandié no ha salido a decir nada y nos preguntamos a dónde está Juan Cabandié cuando arden 11 provincias de Argentina y el Juan Cabandié está probando lo que es la explotación fósil en Mar del Plata. Se ve que es una iniciativa de depredación medioambiental que va a los recursos al pago de una deuda externa que hace dos meses el presidente dijo que iba a canjear políticas ambientales por la deuda externa y fue todo lo contrario. Se pagó 1.900 millones al Fondo Monetario hace unos días y hoy tenemos 11 provincias que arden, tenemos la tentativa de querer avanzar con la amiga minería en Chubuto, o sea que se ve que hay un frente de la burguesía agraria, ¿no es cierto?, de mano del gobierno para, bueno, juntar los dólares de una deuda que está destruyendo la vida humana, que va en contra de la flor y la fauna de nuestro medioambiente. Se dice que todo es una decisión política, ¿no?, para que esto realmente cese, o por lo menos es lo que pareciera, ¿no?, decretar la ley de humedales, tomar iniciativas, sanciones. ¿Qué está faltando? Porque los planteos están, las movilizaciones, los reclamos sociales, la parte política sigue si se quiere en silencio. ¿Qué crees que está fallando acá? Mirá, yo creo que la convocatoria que hacemos hoy, 30 de diciembre, expresa que no aguantamos más, que estamos cansados de estar viviendo así, en la mitad del país se está prendiendo fuego, que no haya ninguna respuesta, es una decisión política, como decían acá los compañeros, y nosotros salimos a las calles, tenemos un ejemplo enorme que fue el pueblo de Chubut, que después de que se decretó la zonificación minera para expoliar nuestros recursos con la mega minería, el pueblo salió a las calles de manera masiva, decir, no es no, hoy acá decimos lo mismo, no es no, necesitamos la ley de humedales ya, necesitamos ser muchos en las calles para mostrarle a los gobiernos que estamos decididos a defender nuestro medioambiente, a defender nuestros humedales, perdimos el año pasado medio millón de hectáreas, se siguen prendiendo fuego, y es un fuego que es político, que es de la especulación agroganadera, que es de la especulación inmobiliaria, decimos basta, necesitamos respuestas, por eso hoy estamos acá en las calles, y bueno, con cuidados obviamente, porque estamos en una situación sanitaria compleja, pero con cuidado nos vamos a estar movilizando y vamos a seguir en las calles todo lo que sea necesario, porque no podemos vivir más así y los gobiernos no pueden seguir mirando para otro lado. ¡El humedales ya! 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 ¡El humed